La Gaceta TV Todas las voces La Gaceta TV Presenta Buenos días Veracruz Crítico y veraz Donde se ven y se escuchan todas las voces Con la expresión profesional de la noticia de David Barona Fuentes Todas las voces Buenos días Veracruz Buenos días Veracruz Estimados y finos amigos Les habla su amigo y servidor David Barona Fuentes Le informo a usted que estamos transmitiendo en vivo Como es costumbre no estar todos los lunes de cada semana Desde la ciudad de Jalapa La capital del estado de Veracruz, México Para el mundo entero A través de www.lagaceta.org Porque esta es la Gaceta TV Donde se ven y se escuchan todas las voces Estamos en las redes sociales Síganos usted por favor A través de Facebook La Gaceta TV Y en Twitter Arroba la Gaceta TV Ahí estamos siempre presentes Síganos, inscríbanos por favor Pues estamos siempre del lado de usted Que si nos hace el favor De navegar con nosotros Si quiere usted visitar nuestro canal Yo tú Pues también se lo invitamos a que lo haga Ahí tenemos algunos videos De vital importancia De datos duros Sobre todo de la política En que usted Pues Le podría ser de utilidad En algo le podría ser de utilidad Mientras tanto Yo lo invito A que me escriba A mi correo DavidBaronaF ArrobaJosMail.com Mucho Hágalo como lo hacen Muchos navegantes Que nos escriben De distintas partes Del mundo incluso Tenemos aquí De paisanos Veracruzanos Paisanos mexicanos Hermanos De habla hispana En los 139 países Que navegan con nosotros En nuestra cobertura Internacional Sí, quiero decirle Sin ánimo de Presunción O de jactancia Es una realidad Este portal Tiene Pues La referencia De 139 países Con su respectiva bandera Nosotros no inventamos No tampoco Maquillamos Las cifras Para quedar bien con usted Eso no es nuestro estilo No lo acostumbramos nosotros Sí Y también En toda la República Mexicana Nosotros tenemos Pues muchos reportes De distintas partes De distintos lugares Que jamás Nosotros Habríamos pensado Que estarían navegando Con nosotros Y Como lo hace Ahorita Un enlace En vivo En vivo Que es El sol del sur De Tampico Ahí el sol Del sur De Tampico Ya está Ahorita en este momento En vivo Con nosotros Que nos sirve de reflejo Para todos los Estados Nortes Del estado Del norte Del país Ahí en el norte De la República Los distintos Estados Que son limítrofes Con Tamaulipas Estamos En vivo Con ustedes Y hoy vamos A tener Los tres enlaces En vivo Miguel Rojas Salazar Vamos a tener A Musio Cárdenas Y Pues a Ya Nuestro debutante El joven Talentoso Inteligente Periodista De los Tustlas Iván Calderón Esta vez Yo quiero decirle A usted Que La La información Siempre es muy importante Importante De donde viniera Siempre y cuando Se maneje Con mucha seriedad Hoy Miguel Rojas Salazar Desde Tijuana Baja California Nos tiene en esta ocasión Un tema polémico La homofobismo En Baja California Impide bodas Gay Por tercera ocasión Amenaza La comunidad Lésbico Gay A ser lista Pública De políticos Y líderes Fíjense Todo este Medio sorprendente Eclesiásticas Sodomitas Revuelo En redes sociales Y escándalo público En torno a este asunto En el que podía demandarse Al Estado Esto es referente Pues allá En Baja California Que ya Parece que ya tengo A Miguel Rojas Salazar Miguel buenos días Que tal Muy buenos días Maestro David Barona Un saludo cordial A ti y a tu distinguido Auditorio Agradeciendo el favor De su preferencia A través de la Gaceta.org En redes sociales Y desde nuestra Corresponsalía A nivel nacional Esta transmisión Es un enlace en vivo Desde Tijuana Baja California Como lo acabas de apuntar Y esta es la información Homofobismo En Baja California Impide boda gay El clero Subasta hipocresía moral Y el alcalde mexicalense Enajenamiento A leyes existenciales El clero Por una parte Influye En el alcalde de Mexicales Para boicotear Moral y políticamente La unión homosexual Entre Víctor En Víctor Popular Pareja entre Víctor Manuel Aguirre Espinosa Y Víctor Fernández Urias Por tratarse De la primera boda Entre un mismo género Sexual Aquí en Baja California Y la fuerte oposición Política Eclesiástica Una transgresión Sin duda A las leyes Que podrá costarle Caro Al Estado Como precedente Discriminatorio El obispo de Mexicali José Isidro Guerrero Macías Sentenció Que la denominación De matrimonio Solo es Exclusiva De las parejas Conformadas Por un hombre Y una mujer Esto es lo que Él dijo La iglesia Está predicando Lo que siempre Ha predicado Lo que es El proyecto De Dios El matrimonio Que Dios Y que la iglesia Ha predicado Es el matrimonio Entre hombre Y mujer Esto es Indiscutible Eso No se dialoga Ni se negocia La del arzobispo De Morelia Yéndonos un paso Atrás En el 2013 Perdón En el 2014 Dijo que es Sin duda La frase Más discriminatoria Apoyada por la iglesia Ni los perros Se aparean Entre los dos Del mismo sexo La más coherente Entre todas Las barbaridades Opositoras Con marcada Tendencia convencional Es la basada En el principio De que los animales No tienen conciencia De género Lo que contrasta La comparación Que hace el clero En las dos opiniones Y políticamente El alcalde Jaime Díaz Ochoa Es el alcalde De Mexicali Como siervo Eclesiástico Y diezmista Persignado Ha utilizado El poder político Y la fuerza pública Para bloquear Hasta hoy Un matrimonio Entre homosexuales Antes con amenaza De boda En el recinto Donde iban A desposarse Después con Pretextos moralistas Y actitudes Homofóbicas El galimatías Político Eclesiástico Polémico En esta frontera Es que la primera boda En Baja California No puede ser El precedente Histórico Cultural Sino que Sienta precedente Para futuras bodas Ese es el punto De represión Que definitivamente Trasciende Convirtiendo A la pareja En víctimas Y a obispo Y alcalde De Mexicali En infractores Constitucionales Pareciera que La influencia Del clero Es generalizada Ya que Recordamos Que el obispo De la diócesis De Aguascalientes José María de la Torre También se pronunció En contra del matrimonio Entre personas Del mismo sexo Dijo que Al aprobarse Este tipo de uniones Se abriría el camino Para que más adelante Se permita Que las personas Se casen con animales Además de llamar Invertidos a los homosexuales Reiteró su rechazo A las bodas De hombres con hombres O mujeres con mujeres Porque sería Abrirle la puerta A un experimento social Muy peligroso Y fue más allá Cuando profetizó El día de mañana Cualquier cosa Va a hacer familia Pero ya no va a hacer Familia verdad Y si por ahí vamos El día de mañana Se podrá casar un señor Con un perro O con una perrita Y van a poder adoptar Perritos Dar herencia a los perritos Y así O sea que se abre la puerta A un experimento Super peligrosísimo Dijo en aquella ocasión El religioso Pero igual que en otros estados En Baja California El escándalo favorece Las ligas De libre sexo Por ello amenaza A la comunidad Lésbico gay Como ya apuntaste Al inicio De esta noticia Hacer una lista pública De políticos Y líderes Eclesiásticos Sodomitas El revuelo en redes sociales Y escándalo público En torno a este asunto Es el que podría demandarse Al estado Y que bueno Que ha estado Insistiendo la comunidad A través de las redes sociales Con sentidos Posicionamientos En contra de esta situación De esta situación El antecedente De bodas gays Sobre esta oposición Homofóbica Ocurrió por primera vez En Chihuahua Donde se casara Una pareja homosexual De amparo Como ocurrirá En Baja California Tarde o temprano No obstante Esta sentencia De amparo Solo aplicó Exclusivamente Para ese caso En Chihuahua En 2012 Igual en Baja California No generará cambios En la ley Del registro civil Lo que significa Que como en Chihuahua En Baja California Todavía no es legal El matrimonio Entre homosexuales A menos que las parejas Interpongan recursos Ante autoridades federales Como ya se ha hecho En otros estados Y hoy bajo el amparo Está esta pareja Solicitando A través de los Tribunales federales Y fíjate que La red iberoamericana Pro derechos humanos Y algunos activistas De la población Lésbico gay Presentarán hoy Una queja Por discriminación Ante las autoridades Competentes Hay que subrayar Que su líder Meritzel Calderón Vargas Aseguró Que no se va a permitir Más desprecios Ni pretextos Ni estos pretextos Absurdos Por cuarta ocasión Se ha impedido Esta boda gay En Mexicali Además De la solidaridad En redes sociales La pareja Recibe apoyo Del senador Marco Antonio Blasquez La historia De una crónica Anunciada De un clero Y un político Contra matrimonios Homosexuales Inició El pasado 17 de junio Del dos mil doce Por primera vez Después en septiembre Del mismo dos mil catorce Fue Pospuesta Para el veinte de noviembre Del dos mil catorce Que fue la tercera Ocasión Pero hay que añadir Que en esta ocasión Al oponerse A abandonar La sala La pareja Prenunciar Entonces llegaron Elementos de protección Civil y bomberos De Mexicali A desalocarlos Por una amenaza De bomba Cuestión que causó Risa entre todos Los presentes Y bueno Y bueno Pues ya Después de esta escala Este sábado 10 de enero Del dos mil quince Baja California Tendría su primera Bola gay Caprichos moralistas Lo han impedido Dice el abogado De la pareja Lo asombroso Del caso No es homofomismo puro Ni clericismo Inmaculado Vamos Ni moralismo sociocultural Es simple y llanamente Un asunto legal Porque aun cuando Tiene un fallo De la suprema corte A su favor Tanto Víctor Manuel Aguirre Espinosa Y Víctor Fernando Urias Bajo el amparo No se han podido Casar Pues el registro Civil de Mexicali Baja California No ha acatado La resolución De la corte Ni ha efectuado La unión conyugal En cambio Les ha negado El derecho Ya como decíamos En tres ocasiones Bueno pues hasta aquí Nuestro reporte Maestro Regresamos contigo Si no tienes Alguna pregunta O duda al respecto Muy completa Muy completa Tu información Mi querido Miguel Estamos en contacto El próximo miércoles Esta nota va a decir Mucho Pero mucho Vas a ver Lo que se va a desatar En todo Sobre todo En las redes sociales Vamos a estar en contacto El próximo miércoles Y tu nos ordenas otra cosa Que tengas un buen día Por supuesto Por supuesto Solamente añadir Que el senador Por base a California Marco Antonio Blasquez Salinas Pues ya también está Politizando el tema Y atrayéndolo Para reflectores Como tú y yo sabemos Ha declarado Una entrevista Que intervendrá De forma legal Y a partir de sus facultades Con la federación En favor de la pareja Gay de Mexicali A la cual Le ha negado Casarse En múltiples ocasiones Pues lo acontecido Lo acontecido El día sábado En el registro civil De la capital Del estado Le pareció Una actitud Cabernaria Retrógrada E ignorante De parte De las autoridades Locales A lo cual Como tú y lo mencionas Estaremos dando A continuación A este y a otros temas De importancia Dejándote un saludo A ti y a todo el equipo De TV Ahí en la Gaceta Punta Or Muchas gracias Miguel Miguel Rojas Salazar Un periodista Que es muy profesional En su trabajo Siempre con temas Muy interesantes Es uno de los pocos Periodistas Allá En la parte De Este En esa entidad De Baja California Donde Pues hay periodistas De todo De Chile De Dulce Y de Manteca Pero el Miguel Rojas Que también Ha tenido Pues Por su paso Profesional En distintos Medios de comunicación De la República Es un hombre Que ha escrito Ya dos Tres libros Es un periodista E inteligente Y nos sentimos Satisfechos Orgullosos De tenerlo aquí Con nosotros Vamos a tratar De enlazarnos Con Mucio Cárdenas Este Que Mucio Cárdenas Dice que el Distrito Electoral De Coatzacoalcos Tendrá La competencia Más cerrada De su historia Debido Al bajo Perfil Del candidato Del PRI Rafael García Brillas Y la presencia Y la presencia De figuras Polémicas Que participarán Entre ellos El diputado Renato Tronco Y el exalcalde Armando Rotermaldonado Fíjese lo que dice Renato Tronco Que no solo aspira Ser diputado federal Bajo las siglas De Movimiento Ciudadano Sino que podría ser El próximo gobernador De dos años A ver Cómo la huele Esta Nuestros queridos Amigos periodistas Sobre todo Los que La sienten En la bolsa Bien Y también Fíjese que estuvo Por allá Gerardo Fernández Noroña Que ustedes Ya lo conocen Que es un político Que es muy Polifacético Es una gente Que siempre Da mucho Que decir Dice que Este Que ofrece En este momento Una conferencia De prensa De cuantos Arremete Contra el gobierno De Javier Duarte Por la inseguridad Y el mal uso De los recursos públicos Pues ya ve usted Que siempre Bucio Atento Muy atento A lo que está pasando Mi querido Museo Buenos días Que tal David Un afectuoso saludo Desde aquí Desde el sur de Veracruz Desde Coatzacoalcos Para ti Para el auditor Y el equipo de trabajo De la gaceta Punto O RG Pues Comenzando a calentarse El ambiente político Aquí en Coatzacoalcos En este distrito Que es Considerado Uno de los más Importantes Del estado de Veracruz Que ha sido Un bastión De la oposición Durante muchos años Que Le permitió Al partido De la revolución Democrática Un posicionamiento Único Antes Incluso De que El gran bastión Del PRD Fuera el distrito Federal Pues Coatzacoalcos Ya era Ese Refugio Del perredismo Del cardenismo Y posteriormente Del López Obradorismo Hoy Están a la baja En el partido De la revolución Democrática Ya no han podido Ganar diputaciones La del 2009 La ganó El partido Acción Nacional Cuando Rafael García Bringas Era Candidato Y era Militante De ese partido Posteriormente Se sale Del pan Y se va Al PRI Y lo hacen Diputado Local Y ahora Bueno Va a ser El candidato A la diputación Federal Por el partido Revolucionario Institucional El bajo perfil Que trae Rafael García Bringas Provoca Que se cierre La competencia El partido De la revolución Democrática Te comentaba Está a la baja No tiene un candidato Fuerte No tiene estructuras Fuertes A raíz De la salida De Gloria Rasgado Corsi Quien fue Diputada Federal La última Diputada Federal Que tuvo El partido De la revolución Democrática En el periodo 2006 2009 No volvieron A verla Los perredistas No volvieron A tener Ese contacto Con la victoria En una elección No volvieron A ganar Nada más Y en este momento El partido De la revolución Democrática Tiene aspirantes De muy Muy bajo perfil Uno de ellos Alejandro Wong Que ya fue Regidor municipal Ricardo López Carrera Que también Fue regidor Municipal Pero que no No tienen Un posicionamiento Fuerte Sólido A tono A punto Con este Proceso electoral Que se avecina Ante esta situación Bueno ¿Dónde se carga La izquierda? La izquierda Se está cargando En Morena El partido De Andrés Manuel López Obrador Ahí La candidata Ya prácticamente Designada O impuesta Por Andrés Manuel López Obrador Es Rocío Nale García Quien a su vez Había sido Hace tres años Fue candidata Por el partido De la revolución Democrática Logró una votación Bastante Bastante buena Pero fue por el Efecto López Obrador Recordemos Que Andrés Manuel En el dos mil dos Era candidato Presidencial Y cada vez Que hay una elección Presidencial El voto De la izquierda Es muy fuerte Así fue como Gloria Rasgado Corsi Logró ganar La diputación En dos mil seis Con el voto El voto A favor De su candidato Presidencial De López Obrador Y seis años después Se da una situación Semejante Con Rocío Nale Logra incluso Mayor votación Que Gloria Rasgado Pero no le alcanza Para ganarle Al priista Joaquín Caballero Rociñol Que nada más Estuvo unos meses Como candidato Perdón Como diputado federal Dejó Pidió una licencia Se separó del cargo Y se vino a contender Por la presidencia Municipal La ganó Hoy es el alcalde De Coatzacoalcos Rocío Nale Es la figura De Andrés Manuel López Obrador La está proyectando Aunque no se percibe Que vaya a tener La misma votación Que hace tres años Puesto que Andrés Manuel López Obrador No va a estar En las boletas electorales No va a contender Y obviamente No va a jalar el voto Hacia arriba Estuvo hace unos días La semana pasada Soltó un discurso Exactamente igual Que lo que viene haciendo A nivel nacional Y lo que ha sido Su discurso De mucho tiempo El asunto De las reformas Estructurales La reforma energética Principalmente Por la zona En que nos encontramos Recordemos que Coatzacoalcos Es netamente industrial Y además Con la presencia De tres complejos Petroquímicos En su municipio Y una terminal marítima De Pemex Hay mucho trabajador Petrolero Mucho obrero Y le dirige Un discurso Hacia ellos Pero que no Cambia en nada Lo que se ha venido diciendo Es el discurso De la desigualdad De la pobreza El discurso De la falta De oportunidades De la venta Del país De manera disfrazada Y paulatina Pero no sale De ahí Andrés Manuel Obsobrador No sabemos Hasta dónde le va A beneficiar A Rocío Nale Que se mantenga Al Obsobrador En ese discurso Cuántas veces La pueda visitar Para tratar De levantar El voto Recordemos El distrito De Coatzacoalcos Es un distrito En el que Cuatro veces Ganó la Diputación Federal El partido De la revolución Democrática Y una vez más Ganó la diputación Local Más una alcaldía Es decir Tienen un récord De victorias Bastante fuerte Pero de eso Se quedó En el año 2006 De entonces A la fecha No ha ganado Absolutamente nada El partido De la revolución Democrática O Anda mal En ese punto Pero Se va cargando Todo Hacia Hacia Rocionale Por el partido Morena Que es donde Esperan que tenga Mayor votación Por la fuerza Que le pudiera dar Andrés Manuel López Obrador Y Por otro lado Renato Tronco Se mete Por Movimiento Ciudadano Dice él Que va por La joya De la corona Que así Considero Que Coatzacoalcos Es la joya De la corona Del estado De Veracruz Y por eso Me meto A esta diputación Me pude haber ido Por el distrito De Minatitlán Por el distrito De Cosoleacá Que me pude haber ido Por cualquier otro distrito Pero no es lo mismo Buscarla Por Cosamaluapan Por Córdoba Por cualquier otro distrito Que por Coatzacoalcos Y Coatzacoalcos Representa mucho Y obviamente El Partido Acción Nacional Tiene una candidata Una precandidata En este momento Es una figura Una señora Que se ha dedicado A atender a niños Con cáncer Tiene una fundación Que es la Casa de Amor Que tiene una altísima reputación Ella tiene una gran imagen Una mujer muy limpia Una mujer que Que ha trabajado Por los demás Que ha hecho un gran esfuerzo Y que ha posicionado Muy bien Muy bien Su proyecto Es un proyecto No es político Es un proyecto De ayuda Un proyecto De compromiso real Con los niños Que padecen Estas enfermedades Y que además Se vive mucho dolor Porque la mayor parte De los niños Terminan entregando su vida Son muy pocos Los que han podido salir De ese problema Ella se llama Gloria Santos Y es una Una verdadera figura Que el PAN Está tratando A través de una figura Externa a su partido Lograr Tener una candidatura Competitiva Entonces El bajo perfil Que trae El candidato Del PRI Rafael García Bringas La cantidad De recursos Que le está dando A el grupo Algunos grupos De PRIistas Entre ellos El mismo Javier Duarte Fidel Herrera Beltrán El suegro De Javier Duarte Jesús Antonio Macías Yacegei El padre De la primera dama Del estado A la campaña De Renato Tronco Eso lo va a hacer Que se posicione Porque Hay cierto trabajo De Renato Tronco Ya hecho aquí En el distrito De Coatzacoalcos Y tenemos El caso Del PAN Donde también van Con una candidata Muy fuerte Que va a pelear Muy de cerca Con Rafael García Bringas Y con Renato Tronco Más lo que pueda Hacer Rocío Nale La candidata Andrés Manuel López Obrador Es decir Estamos hablando De candidaturas En las que Algunos traen Perfil bajo Otros traen Perfil bastante bueno Otros traen Mucho Mucho recurso económico Y obviamente Esto va a generar Una contienda Muy muy cerrada Por otro lado Y hablando ya De Renato Tronco Bueno se aventó Dos declaraciones Que provocaron Risa Provocaron Preocupación Y obviamente Le llamaron la atención De algunos psicólogos Y hasta de algunos Psiquiatras Dice por ahí Renato Tronco El diputado local Por el distrito Treinta Del estado de Veracruz Que tiene su base Su centro Más fuerte Y su voto Más pesado En las chuapas Dice Renato Tronco Que él No solamente Aspira a ser Diputado federal Lo que mencionaba Del asunto De que Cuatro Es la joya De la corona Sino que también Podría ser gobernador Del estado de Veracruz Dice No hay que despreciar Esa posibilidad Dice En dos años Se puede trabajar Dice Y como ya dijo Fidel Herrera Dice Cualquier loco Puede ser Gobernador Por dos años Dice Bueno pues yo me apunto Y obviamente pues si Mucha gente dijo Si en efecto Si lo es Y es que Renato Tronco Lo puede decir Y lo podemos tomar A broma Pero la realidad Es que algo Se puede estar gestando En el Si lograra Sacar De la diputación Federal Va a estar presente Va a tratar De meterse En el asunto De la gubernatura De la mini gubernatura De dos años Como le han Le han catalogado Categorizado A este periodo Tan corto Que ha provocado Tanta polémica Porque se ve Que va dirigido A descartar A los dos Junes Rojos A Héctor Y a José De cualquier aspiración Para poder Entrarle A un proyecto Obviamente Un proyecto De seis años Que es lo que ellos Quisieran Nada más Que si no La agarran En el dos mil Dieciséis Sus padrinos Ya no estarán En la misma posición Para el dos mil Dieciocho Y eso es lo que Tendrían que ver Ahí está Ahí está Está en la línea Está en la línea Hemos tenido Ya está en la línea Nuevamente A ver Adelante Si ya Hubo un problemita Aquí En producción Técnico Pero a ver Ya está Sigue adelante Si nada más Para concretar El asunto Renato Tronco Te decía Muchos políticos No la están buscando No la quieren La de los dos años Y un personaje Como Renato Tronco Que lo puede decir De broma Pero que sabemos Que es osado A pesar de esa mala fama Que tiene De ser el diputado Más faltista Del Congreso De ser prácticamente Un aviador Que nada más cobra Sus dietas Pero no trabaja A pesar de De la cantidad De golpizas Que ordenó Darle a la población De las chuapas Y que finalmente Acarrearon Su caída Y su desplome Político Cuando ya no Quiso el PRI Darle la candidatura A su hermano Miguel Ángel Y con eso Quedaron totalmente Marginados Del poder político De las chuapas No es descartable Lo que está diciendo Desde ahora Que si se va a meter A lo de la mini gubernatura De dos años O sea Conociendo Renato Tronco Si llegara A sacar La diputación Por Coatzacoalcos Lo vamos a ver Peleando Y alzando la voz Por la de dos años Así como dice Héctor Yunes Así de desorientado Está el estado De Veracruz Y eso pues Es consecuencia De que no hay piloto En esta nave Bueno Para concluir Nada más Hace unas Cuestión de Unas dos horas Aproximadamente Estuvo Aquí en Coatzacoalcos O está aquí En Coatzacoalcos Vio una conferencia De una conferencia De prensa Gerardo Fernández Noroña Exdiputado federal Ahora viene Por las siglas Del partido del trabajo Por esas siglas Llegó a la cámara De diputados Una de las gentes Más allegadas A Andrés Manuel López Obrador En el PRD Era prácticamente Su El azote Con el que Andrés Manuel Golpeaba Mucha gente A través De un discurso Muy violento Por parte De el señor Hernández Noroña Vino aquí A Coatzacoalcos Llegó hoy En el primer vuelo Se hospedó En un hotel Descansó Unos minutos Se fue A la conferencia A las nueve De la mañana Va a tener Otra comida Privada Aproximadamente A las tres De la tarde Con un grupo De políticos De izquierda De aquí De Coatzacoalcos Pero en la conferencia De prensa No tenemos todavía Los datos Muy precisos Pero en esa conferencia De prensa Algunos reportan Los temas A tratar La inseguridad Generada Por Javier Duarte De Ochoa En el gobierno De Veracruz Y el mal uso De los recursos Públicos Entre ellos Iba a tocar El asunto De este hospital Que gestionó Carime Macías Para Coatzacoalcos Y del cual Le hemos dado Ya algo de información Diciendo que Le lograron Bajar 500 millones De pesos Del Congreso Federal Autorizado por el Congreso Federal Que el gobierno Federal Lo ponga Para ese hospital Que va a costar 1.038 millones De pesos Pero Engañaron Al Congreso Del Estado Los engañó Javier Duarte Porque el terreno Del que disponen Es propiedad privada No es del gobierno Del Estado No es parte De la reserva Territorial Del gobierno Estatal Aquí en Coatzacoalcos Y por lo tanto Bueno Fernanda Noroña Lo está tomando Ya Y todo indica Por las fuentes Que están Muy muy allegadas A él Que el asunto Se va a la Ciudad De México Se va a plantear En instancias Federales Y lo va a tratar De canalizar Incluso A la Cámara De Diputados Para darle Reversa A estos recursos Que le habían depositado Ya al gobierno De Veracruz Vamos a estar pendientes El próximo miércoles Tendremos ya Con más datos Más concreto Todo La reseña De lo que fue Esta llegada De Gerardo Fernández Noroña Y Para el próximo miércoles David Estaremos hablando Del caso Minatitlán Donde está Que arde Todavía no se decide Al parecer Revive La famosa Otra Isabel Morales Aguirre Célebre Porque en su momento Se le acusó Del crimen De su marido Y hoy está A todo vapor Dentro de la política Parece ser que va a ser La candidata Del PRD Y se podría enfrentar A Guadalupe Porras David Que todo apunta Que va a ser La candidata Por el PRI En ese distrito Pero eso ya estaremos Reseñándolo Con un poco más De detalle Para el próximo Miércoles Por mi parte Por mi parte es todo David Estoy a tus órdenes Muy interesante Musio Este enfrentamiento Entre la potra Y este Y la candidata Del PRI Dos Dos damas De la sociedad Minatiteca Y sobre todo Los antecedentes De la potra Que dejaron Mucho que decir Y ahora Quiere ser Diputada Federal Bueno De todo se da En la viña Del señor Este Mi querido Musio Vamos a estar Muy atentos Que bueno Que nos vas a hacer El favor De llevar A cabo El trabajo De investigación Política Electoral Ahí en Minatitlán Que también La gente Aquí en Jalapa Ya sabes Que hay muchos Paisanos De ustedes Muchos sureños Que están muy atentos A la información Porque desafortunadamente Mira en los medios Escritos No hay nada De que se refiere Al sur de Veracruz Nada Absolutamente Nada Y nada Es nada Ni siquiera una notita Cualquiera Es decir Están Yo creo Durmiendo el sueño De los justos Los señores Editores O los tiburones De la industria editorial La capital del estado Pero La verdad Es que no Hay información Solamente La que tú Generas A través De este Modesto portal Que llega A todos los lugares Y rincones Del mundo Y sobre todo Al mundo político De Veracruz Ahorita en este momento Tenemos mucha audiencia Se nos ha colgado Mucha audiencia Sobre todo En el aspecto Político Electoral Que está una gente Muy atenta Pues esperamos El miércoles Con lo de Minatitlán Mi querido Mucio Como no David Con todo gusto Nada más Te quisiera Un dato El candidato El candidato Del partido Del trabajo A la diputación Federal Por Coatzacoalcos Aquí en Coatzacoalcos Va a ser Armando Rotter Maldonado Se me ha pasado Mencionarlo Dentro de este grupo De candidatos Ya fue alcalde Tiene su público No he leído muy bien En las últimas elecciones Pero ahí lo vamos a ver En las boletas electorales En la conferencia de prensa De hoy De Gerardo Fernández Noroña Ahí estuvo Armando Rotter De hecho Esa fue la presentación De Armando Rotter Ya como candidato Del PT A la diputación federal Se va a poner muy interesante Esta elección Estamos a las órdenes David El próximo miércoles Estamos en comunicación Un abrazo para ti Un saludo para el auditorio Y para el equipo de trabajo Gracias mi querido Mucio Mucio Cárdenas Siempre muy atento A lo que sucede Ahí en su tierra Y Armando Rotter Maldonado Ya fue alcalde Por el PRD En Coatzacoalcos Pues La administración Que llevó a cabo Armando Rotter Maldonado Bueno pues ya usted sabe Cuáles fueron los resultados En política Pues todo se da Y vamos a tratar De ponerlo a usted En contacto Con Iván Calderón Nuestro enlace Nuestra corresponsal En vivo Desde la región De los Tuzlas Nos comenta Que el alcalde panista De Tierra Blanca Saúl Lara González Y sus excesos de poder Y como va la situación Del alcalde de Medellín Omar Cruz Esto es una cosa Un tema mucho Muy serio Muy delicado Y bueno pues Iván es un periodista Serio Que yo le puedo Recomendar a usted Que es una persona Con sobre todo La responsabilidad Que requiere ser Comunicador Pero comunicador En serio No ahora haya cualquier Hijo de vecino Se cuelga a la camarita Y se dice ser periodista Estamos con Iván Calderón Buenos días Iván ¿Cómo andamos? Lunes Con muchísimo ánimo Y espero que todos Todos quienes ven la gaceta También Inicien la semana De lo mejor Que sea una semana De muchísimo éxito Maestro Mire maestro Pues ahorita En estos momentos El señor Omar Cruz Presidente municipal De Medellín Se encuentra Rindiendo su declaración Ahí en la PGR En la Fiscalía Especializada Y que bueno Que al menos Dio la cara Que bueno Que no se Perdón Porque ese era el miedo Que teníamos Los veracruzanos Se tiene que esclarecer Lo que está pasando Con nuestro colega periodista Moisés Sí Y pues las cosas así son Y ahora resulta Que Que Nuestro amigo El alcalde Omar Cruz Pues no tiene padre Y tampoco tiene madre Porque ya todo el mundo Lo desconoce Los mismos Yunes Los Yunes azules Están desconociendo A su propio Candidato Omar Cruz Cuando consta En hechos fotográficos En imágenes Que ellos mismos Apoyaron la campaña Del panista Y ahora todo el mundo Desconoce A este personaje Y así Le podría ir mencionando Muchas figuritas Muchos figurines En cuestión De De los presidentes Municipales Como nuestro amigo También alcalde De Tierra Blanca El señor Ha tenido Una ola De De excesos Y de Un manejo Muy negativo Del poder El señor El señor Saúl Lara González Maestro Fíjese que le cuento Que en Tierra Blanca Está pasando Lo muy curioso Saúl Lara González Formaba parte Del equipo De Tito Del Pincano Otro presidente Municipal De Siete Suelas Y entonces Llegó El alcalde De Tierra Blanca Actual Y se ganó La confianza Del electorado Prometiendo Obras Y muchísimas acciones Cuando a final de cuentas Como ha pasado En varios municipios Del estado De Veracruz No ha hecho Nada Fíjese que En junio Se comenta Que Que Los propios Pobladores De Tierra Blanca Fueron al palacio Municipal A sacarlo En burro Le pusieron Un burrito Ahí Al alcalde Saúl Lara González Le pusieron Un burro Y el señor Se peló Por la puerta De atrás Se escapó Y no lograron Ponerlo En un burro Cuando también En aquella ocasión Se recuerda también Que en esa parte De la zona De Veracruz Es muy conocido Y es una costumbre Muy arraigada Pasear en burro A las personas Que han fallado Lo quisieron hacer También con Fadaluz Herrera Cano Alcalde Sol Alvarado Y también También se fue Se fue De escapada Maestro Y pues Déjenme comentarles Que el alcalde Que en Tierra Blanca Es un municipio Que no tiene Prácticamente Rombo Este Tristemente Saúl Lara González Tiene sumido El municipio En el olvido Y la desatención Ya pasó un año Estamos en enero Y sus más de 50 mil Habitantes No ven No ven Ningún Desarrollo Promesco Al contrario El presidente Municipal En su juventud Ha sido Novatiado A Saúl Lo ha deslumbrado El poder Maestro El joven Lara González Se olvidó De las promesas Y descuidó A su pueblo Pero eso sí Nunca se ha olvidado Y nunca ha descuidado Las canogías Y los lujos Que usa ser un presidente Municipal Esperemos que Saúl Lara González Se ponga las pilas Se ponga a trabajar Todavía tiene tiempo Para que pueda Responderle a los A Tierra Blanca Y pueda Pueda Prometer Pueda cumplir Eso por sus palabras Así es Indiscutiblemente Mira El caso De Tierra Blanca Pues en este Alcalde Del que tú Haces mención Pues es Es como Casi la mayor Parte de Alcaldes En el estado No han hecho Absolutamente Nada Desafortunadamente Estamos viviendo En una crisis Política Económica Y social En el estado Que parece ser Que no tenemos Rumbo Parece ser Que no sabemos Hacia donde vamos Hay demasiada Incertidumbre Demasiada Susobra Hay incredulidad Y esto No es más Que el producto De Que no ha habido Gobernabilidad Para hacer las cosas Como se tienen que hacer Cuando en el poder Meten las manos Dos, tres Gentes Ya el poder Es compartido Y así Pues así no se puede Porque El gobernador Es el gobernador Y el gobernador Es el que tiene que Ordenar las cosas Y por ahí Después de la designación De candidatos Pues vimos que La mano de Fidel Herrera Se vio por todos lados Y sin embargo Fidel sigue Aquí en Veracruz Y esto es muy grave Muy grave Para los veracruzanos Desgraciadamente Hay medios de comunicación Que se callan Si se agachan Y no dicen nada Absolutamente Porque hay demasiado Cinismo Soy Quiero decirte que Hay demasiado Cinismo En el medio Reporteril Todos se hacen Que las virgen Les habla Sin embargo Sin embargo No hay en este momento La relación Que se había creado Desde la llegada De Alberto Silva A comunicación social Los medios de comunicación Escritos En su mayoría Algunos críticos Independientes Ya habían Establecido De institucionalidad Y de respeto Con el propio gobernador Ahora el gobernador Ha dejado ir Todo eso Y ya ahora En los medios De comunicación Cada quien Anda por su lado Y esto es muy grave En un proceso Electoral En puerta En que va a decir Muchas cosas No sé Cómo lo contemples Tú por allá En la región De los Tustlas Mi querido Iván No tiene usted Toda la razón Mientras Por una Y Aunado Al desarrollo Del gobierno De Veracruz Los presidentes Municipales Y expertos Y que con el Con el poco recurso Que llega En vez de Administrarlo Correctamente Para Obras y acciones De beneficio social Lo poco que le llega O lo que O lo que les queda Lo utilizan Para su beneficio Personal Y eso sí Es un tema Muy delicado Y la cuestión De los medios De comunicación Aquí en el Municipio de Acayuca Imagínense El propio Presidente Municipal Mantiene Mantiene presa A toda la prensa No puede nadie Hablar mal Del presidente Municipal Porque inclusive Ha llegado Hasta el grado De amenazarlos Con la misma Policía Municipal Eso me ha sido Reporteros Compañeros Reporteros Que han estado En la zona De Acayuca Maestro Entonces es muy grave La situación Que se está viviendo Ahorita Y si se debe De sentir La mano Silve Del gobernador Del estado Que yo creo Yo creo Que va a actuar Ya no se puede Salir más De control Si se le salió Del control Por un chiquito Porque tiene Porque tiene un compromiso la vera verdad, aquí no se puede andar ahí a medias tintas, ni andar tratando de ocultar las cosas, maquillarlas, lo bloquearon totalmente a Alberto Silva y Alberto Silva se quedó a la mitad del río, ojalá que esto no le vaya a perjudicar a Beto allá en su campaña porque hay muchos medios de comunicación que se quedaron demasiado ofendidos, pero no precisamente por lo que pudiera haberles tratado Alberto Silva, sino que los casos que debió haber resuelto no se resolvieron por falta de interés de quien ya debe entender que se gobierna para todos. Así es mi querido Iván. Concuerdo absolutamente con usted maestro, pues muchísimas gracias, muchas gracias por el espacio y un saludo a toda la gente que nos ve y nos oye. Bueno, pues ahí vamos a ver después que se dicen Catemaco, Santiago, San Andrés, por toda tu región que hay mucha grilla también allá, la gente es muy dada a la cuestión política, yo conozco muy bien toda esa región, yo estoy mucho tiempo en Coatzacoalcos, conozco la gente del sur, la conozco muy bien, la gente del norte del estado, pero más la del sur es la más grilla, la que siempre anda en los acontecimientos políticos. Y bueno, pues ahora con un periodista de combate, de analista serio, responsable ahí en la región de los Tustlas, como lo es Iván Calderón, pues vas a tener toda la información aquí a esta audiencia que realmente después que tengas la oportunidad de visitarnos aquí en el estudio, te sorprenderás la forma en que nosotros tenemos pues una audiencia que no es nada más de echada. Un gustazo, será un gusto estar con usted allá en la capital y un saludo a toda la gente de aquí de la región de los Tustlas. Muy bien, mi querido Iván, un abrazo. Así es, una zona mágica. Sí, ya, hay muchos grillos aquí. Muy bien. A ver cómo le va a Jorge Carballo. Jorge Carballo es nacido para perder, pero bueno, eso ya hay que se encarguen los electores porque después nos quieran acusar a nosotros de terrorismo electoral. Estamos pendientes, un abrazo muy fuerte y pues el próximo miércoles nuevamente por acá, mi querido Iván. Muchísimas gracias, maestro. Un abrazo. Gracias. Pues ya tiene usted a Iván Calderón, ya nos trajo todo lo de los grillos de Gaia allá en esta región de los Tustlas. Mire, nos llegó una denuncia ciudadana a la redacción de este portal que a través de nuestras redes sociales denuncia Gregorio Galán Ruiz. Dice que hay preocupación por la planta de tratamiento de agas residuales a Jalcomulco. Al parecer no están tratando el agua y así está llegando a la planta. Sale así completamente sucia del río. Hacemos ya un llamado a la autoridad competente, dice esta denuncia, para que tome cartas en el asunto y ya esta denuncia ciudadana pues ya salió al aire y aquí el amigo Gregorio Galán Ruiz ya está servido. Bueno, pues sí, así como nos llegan a estas cosas, nosotros aquí no tapamos a nadie ni andamos cubriendo a otras gentes. Mientras tanto, en el panorama internacional marchan más de dos millones en Francia contra el terrorismo. Medio centenar de líderes mundiales participan en las masivas manifestaciones solo en París. En contra del terror y en defensa de la libertad son las consignas que han reunido a más de un millón de personas que han desbordado las calles de París en una manifestación sin precedentes que ha encabezado la plana mayor del gobierno francés y los líderes de media Europa, entre otros. La protesta que arrancó de la Plaza de la República es la primera gran manifestación europea. Una marcha llena de emoción que a menudo entre aplausos reivindicó la libertad de expresión y la tolerancia frente al extremismo terrorista. Así lo manifiesta Fatat, una joven india, entristecida por lo sucedido y que opina que alguien que dice que mata en nombre de la religión se equivoca. Durante unas horas París se ha convertido en la capital del mundo desde donde se ha rendido un homenaje multitudinario e histórico a los 17 fallecidos en los actos terroristas de esta semana. Todo ello entre impresionantes medidas de seguridad y la protección de 2.200 policías. Pese a todo, no hay que tener miedo, sino tomar conciencia de lo acaecido y de estar todos juntos, dice Isabel Rosén, emocionada por esta ola de solidaridad. Y es que este acto de repulsa congregó a ciudadanos de todo el mundo. Creo que lo que está pasando en este momento es grave y creo que es un deber de ciudadano, aunque no sea francesa, debo estar aquí en este momento. Además de la de París, se han celebrado manifestaciones en muchas otras ciudades francesas y del resto del mundo. Queremos corregir esta nota que es mucho muy importante, de gran trascendencia, es de la agencia EFE y no de 11 noticias. Una corrección, ruego a usted disculpas de antemano, fue un error nuestro de aquí de producción y ya esto, que quede perfectamente claro, es de la agencia EFE. Cada quien, a cada quien lo que le corresponde. Sin duda las imágenes son impresionantes, un precedente mundial, por lo que lo consideramos de una enorme importancia. Le pedimos que esté pendiente porque al término de este noticiero, gracias a la agencia RT Español, pasaremos a las imágenes completas de esta magna manifestación. Y mientras tanto, en esta información, Haití conmemora este lunes 12 de enero, el quinto aniversario del sismo de magnitud 7.3 que desbactó el país, en medio de una crisis política que amenaza los avances obtenidos hasta el momento en la recuperación del país. Telesur nos informa. La devastadora fuerza de la naturaleza llegó a Haití en forma de onda. El 12 de enero de 2010, el terremoto de magnitud 7.3 en escala de Richter, estremeció Puerto Príncipe, la capital del país más pobre del continente. Tan solo 35 segundos bastaron para reducir escombros que eran parte de la infraestructura de la ciudad, incluidos el Palacio Presidencial y la sede de la ONU. 316.000 víctimas mortales se cobró el sismo, el más devastador en los últimos dos siglos en el país. La solidaridad no se hizo esperar. El entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, fue uno de los primeros en reaccionar. Ya de todos modos, debo decirle que debe estar, con el favor de Dios, ya debe haber aterrizado nuestro primer avión Hércules, con el primer contingente de la Brigada Humanitaria Simón Bolívar. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, creó un fondo de ayuda humanitaria para ayudar en la reconstrucción y alivio de la emergencia en el país caribeño. A lo largo de estos cinco años, ALBA ha provisto a Haití con maquinaria agrícola y fondos para el Estado. Pues ya ve usted, Haití, todavía a estas alturas hay muchísima gente que no tiene hogar, eh. A pesar de que han pasado ya el tiempo suficiente, las habitaciones que les habían prometido las casas a los hauritianos, pues se quedaron nomás en ver los ofrecimientos. Pero bueno. Pero mire usted, hablando de sismos, en Chiapas un sismo con magnitud de 5.5 grados ríter sacudió la madrugada de este lunes al centro, región Costa y Soconusco de Chiapas. El temblor también pudo sentirse en Veracruz, Tabasco y los departamentos guatemaltecos de San Marcos, Huehuetenango y Tononijapán y Quetzaltenango. Y bueno, pues ya, usted, no sé si haya usted sentido algún, pues muy, muy leve, muy leve los sismos estos. Y hablando ahora ya de cuestiones electorales, ya arranca las contiendas electorales. Por un lado inicia la contienda interna en el PRD ante comicios, nos informa Once Noticias. En el PRD la contienda interna y la búsqueda de alianzas electorales inició formalmente este fin de semana. Su dirigencia nacional anunció que aceptará candidaturas ciudadanas y hará coalición con el Partido del Trabajo en Guerrero, cuyo candidato a gobernador se definirá el 31 de enero entre cinco aspirantes. Me parece que hay que tener acercamiento con la sociedad. Los partidos políticos luego son muy complejos en sus dinámicas internas porque ponen más trabas que posibilidades de que la sociedad se manifieste. En el DF este domingo concluyó el registro de precandidatos a las jefaturas delegacionales y diputaciones locales. Los titulares de Venuciano Carranza, Magdalena Contreras, Iztacalco, Xochimilco y Cuauhtémoc se apuntaron para estar en la próxima Asamblea Legislativa. Nuestros programas sociales que son de vanguardia en todo el país, ahora necesitan pasar a una etapa de corresponsabilidad con la propia comunidad. Todos aceptaron someterse a exámenes de honestidad. Pero también necesitamos gente valiente que luche contra la corrupción, que luche contra la deshonestidad. Aspirantes y dirigentes se comprometieron con la cuota de género. Tener por lo menos la mitad de las candidaturas a las mujeres. La elección de candidatos será el 21 de febrero. 11 Noticias, Mariano Cruz. ¿Y cómo van en el PAN? Apuelo a PAN su plataforma político electoral 2015-2018. El partido aceptó 184 propuestas legislativas y basada en seis ejes temáticos. Nos informa también 11 Noticias TV. El Partido Acción Nacional aprobó su plataforma político electoral 2015-2018 con 184 propuestas legislativas y basada en seis ejes temáticos. Combate a la corrupción, crecimiento justo y sostenible, justicia, derechos y convivencia nacional, bienestar y seguridad social universal, conocimiento y educación para la prosperidad y nación sustentable. Estas acciones se realizaron dentro de las actividades de la quinta sesión extraordinaria del Consejo Nacional del Comité Ejecutivo Nacional del Partido, que estuvo encabezada por su presidente Ricardo Anaya. Al conclave panista también acudieron, entre otros, la ex primera dama Margarita Zavala, el gobernador de Sonora Guillermo Padrés Elías y el secretario general Fernando Álvarez Monge. Ahí, Margarita Zavala dijo que aún no define si se postulará para algún cargo de elección popular. Estoy en realidad valorándolo y yo creo que el gran reto del PAN, primero, es la elección del 2015. Estoy convencida de que tenemos que hacer un gran esfuerzo por el compromiso que tenemos con los ciudadanos que han perdido, digamos, de algún modo la confianza en la clase política. El PAN también acordó que el diputado federal Jorge Risoniola Abreu será el candidato de unidad del partido para la gubernatura de Campeche. Con información de Araceli Aranday, 11 Noticias. Bueno, pues si usted vio a Margarita Zavala, la esposa del expresidente Felipe Calderón, tenga usted la primera seguridad que Margarita va a ser candidata a diputada. La necesitan ahí en el Congreso, es una gente combativa, es una gente de ideas, es una señora seria, es una gente muy responsable, se verá muy bien Margarita como candidata a diputada y después como legisladora. Es una gente pensante, es una gente que dejó un buen sabor de boca. Durante el sexenio de don Felipe Calderón, la señora siempre fue prudente, nunca se le conocieron desplantes, ni tampoco inmensas riquezas, ni casas blancas, ni azules, ni rojas, ni cosas por el estilo. Bien, en este mismo orden de ideas, veamos pues un panorama completo de los demás partidos políticos de la actividad electoral que arranca ya en este momento. El INE certificó el registro de Javier Eduardo López Macías ante el órgano como coordinador ejecutivo nacional del Partido Humanista. Andrés Manuel López Obrador, líder del partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, comenzó una gira por 300 municipios de México. Será una campaña nacional de afilación al partido. En Ciudad Victoria, Tamaulipas, el partido Movimiento Ciudadano, comenzó el registro de candidatos para el proceso electoral 2015. Gustavo Cárdenas Gutiérrez, coordinador estatal del partido, participará como prospecto a diputado federal. Raúl Barranco Tenorio, dirigente estatal del partido Encuentro Social, aseguró que buscarán candidatos ciudadanos para las elecciones del 7 de junio. Agregó que hay aspirantes que no han militado en ningún partido. El partido Nueva Alianza presentó la lista de precandidatos a diputados federales por Oaxaca. Anunció que los aspirantes a una diputación por Hidalgo estarán listas a finales de enero. El Partido Verde Ecologista postulará a Víctor Manuel Giorgana Jiménez como candidato a diputado federal por el Distrito 12 de Puebla. Actualmente, Giorgana Jiménez se desempeña como diputado local del PRI. 11 Noticias. Bueno, pues ya tenemos casi todo el panorama nacional en cuestión electoral de los partidos políticos. Por ahí vio usted al señor Dante Delgado también de Movimiento Ciudadano y los dirigentes del PANAL, del Verde Ecologista. Todos, absolutamente todos tienen un espacio informativo en este portal, porque aquí es un portal plural. Le quiero nuevamente reiterar a usted que este pluralismo que a nosotros nos da la oportunidad de seguirle sirviendo, lo hacemos siempre con el mejor de los gustos y siempre con la enorme voluntad de servir a usted que nos hace el favor de navegar con nosotros. Ahora, ¿quiere usted ver cómo nos va a tratar el clima? Pues restan por formarse cuatro frentes fríos más en enero. Según pronósticos, al momento se han formado 26 frentes fríos en entidad, de los cuales dos se han desarrollado en enero, por lo que de cumplirse el pronóstico restarían cuatro más para el presente mes, informó la integrante del Comité de Teorología del Estado de Veracruz, Jessica Luna Lagunes. ¿Y qué cree usted? Pues ya fueron las noticias más relevantes de este fin de semana. No se vaya usted porque hoy yo le traigo un tema de los intocables. Los intocables. No, no, no se vaya usted. Es un tema que no sé si usted va a estar de acuerdo conmigo, pero es necesario ya hablar, ya ya sin tapujos y sin a medias tintas. Aquí va usted a oír un tema muy interesante sobre los intocables. Yo regreso en un minuto. No se vaya usted, por favor. La Gaceta TV Todas las voces